Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada jueves a las 4 de la tarde, hora de Colombia, y nos acompaña Chelly Galvis, ella es creadora de nuez de macadamia, confeccionan accesorios de manera artesanal que se destacan en diseño, color, combinación de materiales y muestran una propuesta diferente para la mujer, así que, Chelly, bienvenida, y a ver, ¿cuál es ese gran aprendizaje que usted ha tenido en el camino de ser emprendedora? Buenas tardes, pues de los aprendizajes que he tenido en este proceso ha sido el de saber que podemos, o sea, nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo hace, uno siempre pone los límites, pone las barreras, dice no, yo no voy a poder hacer esto, no, esto no es lo que yo tengo que hacer, pero en el momento que usted toma la decisión, en el momento en que decimos, yo voy a hacer esto, usted puede, y cuando uno hace eso, uno dice, ay, yo hice esto, yo será, no lo puedo creer, o sea, Ahí es donde descubre su verdadero potencial. Ahí es donde uno descubre que sí, que sí se puede, que vale la pena, porque en este momento, pues, donde tenemos esta situación en este país, tantas cosas, es mucha información negativa, muchas cosas que uno dice, ay, tantas cosas que pasan, y esto, de pronto, o sea, el llevar el sueño de uno como adelante, es como mostrarle a las personas, sí podemos impactar positivamente a los demás. Y Chelly, nos trae otro gran aprendizaje que tiene que ver con cómo valorar nuestro trabajo, mostrarlo, hacerlo valer, o sea, valorarlo nosotros y que los demás también lo valoren. Sí, pues, uno es, uno es el primero el que tiene que darle el valor al accesorio o a lo que usted esté haciendo, porque pasa mucho, bueno, me ha pasado que hay ocasiones en que prima más la necesidad, entonces uno como que dice, vengo a un lugar, ofrezco los accesorios y me dicen, ay, me lo puede dar en tanto, y uno es como que, ¿será que se lo rebajo? ¿Necesito devolverme? O sea, pueden pasar muchas cosas, entonces, el que primero le tiene que dar el valor a lo que uno está haciendo, sea un servicio, sea un accesorio, sea lo que sea, es uno mismo. Y cuando tú le das el valor, la otra persona le va a dar el valor. Chelly, por acá tengo a Jorge Rojas que también le tiene una pregunta muy interesante. Me dejó con una frase que comenzó desde que hizo la intervención, uno sabe qué puede hacer hasta que lo hace, eso es así de claro. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso, obviamente, de mantenerte, ahora que hablabas del tema de los precios y los elementos cuando vendes y la necesidad, ¿cómo ha sido ese tema de poder reconocer tu trabajo a pesar de que tienes necesidades en tu emprendimiento y también personales? ¿Qué te ha ayudado a mantenerte en esa posición de, no le rebajo el precio, sino que me mantengo en ese valor que quiero que me paguen por él? Pues, uno muchas veces por la necesidad, uno dice, bueno, se lo dejo en tanto para que lo lleve tal cosa, pero entonces he ido a capacitaciones, he ido a charlas y donde me he dado cuenta que es verdad, o sea, si yo no lo valoro, nadie lo va a valorar. Y el precio hace como una segregación, digámoslo así, le da como a ciertas personas la accesibilidad, pues, como la capacidad de decir, yo compro esto porque si no lo compro, ya lo voy a perder o ya no lo voy a tener. Sirve como una forma de segmentación. Sí, segmentación en el mercado. Y cuando yo le doy el valor, cuando yo le doy, yo digo, no, es que no lo voy a bajar porque es que esto es un trabajo manual, esto es hecho a mano, yo tengo que sentarme a hacerlo, o si no lo hago yo, yo tengo personas, mujeres, que son cabezas de familia, que no pueden salir a trabajar a la calle, entonces, que yo tengo que pagarles y que cuando están comprando mi producto no solamente me están comprando a mí, sino que son otras personas que están detrás, que necesitan ser valoradas. O sea, la mujer se puede, se puede dar, empoderar a la mujer de muchas maneras, no solamente cuando compran un accesorio, sino si ella decide venderlo, ella por decir, ya yo puedo comercializar tus productos, sí, o decirle a la persona, yo puedo ayudarte a trabajar, sí, entonces, de muchas maneras se puede ayudar a la mujer y impactar positivamente a otras personas. Claro que sí. Shelley, finalmente, mirando a esa cámara que hay en la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con nuez de macadamia. Bueno, nuez de macadamia, es una marca de accesorios artesanales, es un trabajo 100% colombiano, de materiales unos naturales, otros no, pero tiene mucho diseño, estamos enfocados a que la mujer se sienta exclusiva, se vea diferente, 100% única, entonces, los invito a que conozcan nuestros productos, los pueden ver en Instagram, en Facebook, nuez de macadamia, accesorios muy bonitos y diferentes. Bueno, y finalmente, ¿cuál es su pregunta para el experto invitado de hoy, Álvaro Zapata, que conoce mucho de responsabilidad social empresarial, de valores, de sostenibilidad? Bueno, muy importante porque ahora, pues, todo esto tiene mucho uno, o sea, la responsabilidad social empresarial es muy importante, pero yo quería hacerle la preguntita, ¿dónde se puede uno capacitar? porque de pronto uno no conoce cómo hacerlo, o sea, cómo decir, yo desde mi área, desde mi trabajo, desde mis accesorios, cómo yo puedo lograr esto. ¿Qué entidades hay de apoyo que le puedan guiar? Sí, sí. Muy buena, muy buena pregunta. Eso era, básicamente. Bueno, bien interesante esa historia que veíamos con Chelly. Sí, obviamente, lo que mencionaba el tema del precio, muy importante. A veces, cuando tenemos un producto o un servicio y lo ofrecemos en el precio que consideramos que es lo que tiene el valor, y llegamos a un cliente y no nos paga el valor que estamos presentando, pensamos que estamos mal. Pero posiblemente suceda lo que estamos hablando. Tal vez no es el mercado ni el cliente que está dispuesto a pagar por el servicio y producto de nosotros. Entonces, nos sirve como un tema de segmentación en ese caso, como se mencionaba. Claro que sí, vamos a ver la respuesta que le tiene Álvaro a Chelly. Sí, hay unos casos demasiado importantes, los que ha presentado hoy Juan Carlos, el de Chelly con sus accesorios, Macadamie, es absolutamente importante. Y yo le daría un consejo, y es que hoy en día el consumidor es muy selectivo en qué tipo de productos es lo que está utilizando. Entonces, que prefiera los productos que son naturales a los sintéticos y seguro que ahí va a captar y a decantar hacia ella un montón de consumidores. Sobre el tema de la responsabilidad social, vuelvo y repito, aquí en Colombia tenemos a la Corporación Fenalco Solidario, es una entidad sin ánimo de lucro, hecha básicamente para promover la responsabilidad social. Allí le podremos dar todo el acompañamiento para que tenga todas las bases de la responsabilidad social y que ese emprendimiento y esa empresa que ella está iniciando en estos momentos sea una empresa con un compromiso en la responsabilidad social.